Tu tienes dominado el yo-yo en un cordón y no te da cuidado tenerme en un rincón si no me necesitas tú ahí me dejarás o si te da la gana me sacas a pasear La niña del yo-yo te dicen a ti pues yo soy tu yo-yo que baila feliz me subes, me vas, me ruedas y en fin yo soy el juguete que supe por ti me mueves a tu antojo y yo algún día seré tan solo una raqueta y a ti te botaré pues tú serás pelota que vas a rebotar y así como yo ruedo por mí tú rodarás La niña del yo-yo te dicen a ti pues yo soy tu yo-yo que baila feliz yo-yo-yo-yo-yo me subes, me vas, me ruedas y en fin yo soy el juguete que sufre por ti ¡Vamos! 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 Vamos! Gracias por ver el video.